Muy buenas noches, mañana como todos los jueves, bien tempranito en todos los kioscos de Villa, Constitución y la región, diario La Ciudad con La Ciudad Deportiva. Y en La Ciudad Deportiva, Ortega brilló en Riberas. La presencia de Ariel Burrito Ortega en la gran fiesta de inauguración de las luces en el Club Riberas del Paraná, jugando junto a Sergio Berti para Riberas. El Burrito Ortega brillando en Riberas, también estará brillando en La Ciudad Deportiva. Como así también, hablando de ciclismo, Carlos Ponce en La Vuelta de San Juan, entre los mejores del país, porque participó por segunda vez en la mítica competencia nacional La Vuelta de San Juan y fue parte nuevamente de la elite del ciclismo sudamericano en categoría máster. Me quedó una sensación muy positiva. Le contó Carlos Ponce a La Ciudad Deportiva. Y en Padel, dos torneos en Empalme Central. Todo esto y mucho más en La Ciudad Deportiva, en todos los kioscos de Villa Constitución y la región. Mañana, desde muy temprano, La Ciudad Deportiva junto a Diario La Ciudad. Hablamos de remo porque se viene una fecha de este fin de semana, sábado y domingo, día 11 y 12, en el Club Náutico de Villa Constitución, los remeros de nuestra ciudad, los remeros del Náutico, estarán participando de una regata promocional y oficial organizada por el Club Náutico Villa Constitución, fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral, por la CRIL. En la misma participan remeros de distintos clubes de la República Argentina. Será este fin de semana en el Náutico. Actividades deportivas que dan comienzo, en este caso, la pesca del Club de Pescadores. Comenzó el Ranking 2017. Allí estuvimos, el domingo, por la mañana, en el muelle flotante, hermosísima mañana, mucho pique, mucho porteñito, apretadores, amarillo, armado, patí, bagres, hasta una rayita vimos que habían sacado. Muy linda mañana para comenzar el Ranking 2017, que tiene como novedad, que habrá dos categorías, mayores y senior. Senior para quienes tienen más de 60 o 65 años. Los resultados de esta primera fecha fueron los siguientes. En la categoría libre, Fernando Antón fue el ganador con 136 puntos, seguido de Darío Robledo con 124, Jorge Grosso fue tercero con 121, Daniel Marcatilli 111 en cuarto lugar, quinto Gabriel Godoy, sexto Kevin Grosso, séptimo Rubén Bustos. En octavo lugar, Raúl Vallejo, noveno Nelson Steiger, décimo Seferino Bazán. La pieza mayor le correspondió justamente al ganador, a Fernando Antón, con un patí de 13 puntos. Ahora, con estos resultados, el Ranking en categoría mayores, y en esta primera fecha lo encabeza Darío Robledo con 154 puntos, seguido de Jorge Grosso con 151, Daniel Marcatilli 141, Gabriel Godoy 139, Kevin Grosso 138, las principales posiciones del Ranking de mayores. El Ranking de categoría senior lo encabeza Fernando Antón con 166 puntos. En segundo lugar, Pepe Prasenica, no lo vi pescar, lo vi allí fiscalizando, pero lo ponen también allí en el Ranking, así que lo tengo que nombrar. A Pepe Prasenica con 166 puntos. Tercero, Nelson Steiger, 127. Cuarto, Antonio Sánchez, 119. Quinto, el Golograf, Rodolfo Graff, allí lo vemos, con la gorrita negra, al Golograf, 108 puntos. La próxima fecha será el 19 de marzo, en este mismo lugar, desde las 7.30. Para que nos cuente todas las novedades que hay en este inicio de temporada del Campeonato de Pesca, hablamos con el presidente de la Subcomisión de Pesca del Club de Pescadores, José Pepe Prasenica. De vuelta a la presidencia. Sí, la verdad que, bueno, me costó porque no... En realidad, el año pasado, ya estos chicos querían abandonar un año antes, pero, bueno, haciendo un poquito de esfuerzo, como nadie quería agarrar, se siguieron. Pero el año pasado ya dijeron, bueno, no, no seguimos más. Y, bueno, no quedaba otro que... Yo tampoco quería seguir, pero, bueno, si no, esto quedaba vacío. Hubiese sido una lástima, ¿no? Porque esto es prácticamente una vida, acá pescando, este concurso es histórico. Nosotros desde que existe el canal, que lo venimos cubriendo. Era una pena porque yo, en realidad, ya con mi señora me había prohibido, digamos, de seguir. Y, bueno, yo también había puesto de acuerdo. Pero vino un día Antonio y, bueno, y mi señora dice, mirá, pero Antonio, pobre, está pidiendo... Bueno, entonces, no me quedó. Digo, bueno, vamos a seguir, ¿qué va a hacer? Pero, bueno, yo lo hago con... me gusta, sí. Viste. Inclusive, ahora, quiero colaborar también con el club, viste. Aunque sea el sector nuestro también, hacerle algunas cositas, viste, reformar. Y después también mejorar para que los pescadores vayan viendo y vuelvan, porque muchos se fueron. Hoy tuve la satisfacción de que vinieron, especialmente uno que era Augusto, que había abandonado, volvió. Y otros más también han vuelto, dos o tres que yo no me acuerdo, pero han vuelto. Y eso fue lo que yo justo a fin de año, cuando estábamos en el almuerzo, dije, yo quiero que vuelvan porque los necesito. Ese sería mi deseo. Y, bueno, estoy mejorando los premios. Quiero que impacten, digamos, los premios de la fecha, ¿cierto? Y, bueno, si vienen más pescadores, mejor la recaudación, porque entonces a fin de año podemos poner mejores premios. Y, claro. Y un poco la idea también es modificar algunas cuestiones en cuanto a lo reglamentario, ¿no? O en cuanto a las categorías. También modificamos. En el reglamento yo agregué tres artículos más. Entonces, uno fue a pedido de uno de los pescadores que agregamos la categoría senior, que es de mayores de 65. Pero, bueno, hay algunos que quieren pescar en las dos categorías, en la de senior y en la de mayores. Y, bueno, de damas hoy no vinieron. Había dos damas que también quisiéramos que... Yo quisiera que se agregaran algunas chicas que le gusten, mujeres señoras, mujeres abuelas, la que sea. Y para mejorar los concursos, lo que es el deporte. Pepe, la estructura va a ser siempre la misma. Acá y cuando las condiciones no estén dadas acá, allí en la costa, los domingos será una o dos fechas por mes. Sí, sí, son dos fechas por mes. Por ahora son dos fechas por mes, como siempre. Y, bueno, y acá cuando las cosas se ponían muy feas como las inundaciones, bueno, teníamos que salir disparando el arroyo del medio. Y allá, bueno, allá nos querían porque les gustaba el barrio, ¿viste? De que fuera un evento, por lo menos un domingo, era algo distinto para ellos. Bien, ¿quiénes te acompañan en esto, en la subcomisión? En el momento, por ahora, me está acompañando Emilio Podévil. Graf se tomó este año... Necesitado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se habíamos tomado él conmigo, junto conmigo se había tomado. Pero bueno, y hoy, gracias a Dios que Noemí y la señora vino a colaborar también de fiscal. Que a lo mejor, bueno, ahora el otro muchacho que me día va a seguirme. Dijo que la otra fecha viene. Y después, bueno, va a tener Noemí una fecha más. Y después creo que ya viene mi señora, que estaba tomando vacaciones extensas. Bien, Pepe, hace la invitación para todos aquellos que de pronto se quieran sumar. ¿Cómo deben hacer? Bueno, acá se pueden acercar al club. Si quieren asociarse al club, participan por el ranking anual, donde reciben a fin de año el premio que se les da a todos. Y si no, bueno, pueden participar por la fecha, nada más. Y por los premios de la fecha. Eso es, no es necesario que... Porque, por ejemplo, hasta la tercera fecha se pueden asociar. Ya después no. Pero bueno, lo vemos. Esa es cuestión a veces de total con que se agreguen. No vamos a andar mirando tanto. Yo en el reglamento lo que te decía, agregué, fueron los días, viste que siempre acá los días de lluvia se pesca. Pero había tormentas muy peligrosas. Nosotros, cuando hay tormentas eléctricas, es muy peligroso por las cañas. Porque son todas atar en los rayos. Entonces dijimos que, bueno, si es de mucha lluvia, mal tiempo, que se suspende sin ninguna objeción. Pero, cuando vienen los pescadores, están los pescadores acá, los que están presentes, pagando la inscripción, se les suman los 30 puntos de asistencia y los premios se sortean entre ellos, los premios del día.